¿Jugador favorito, Carlos? Zinedine Zidane. ¿Y en tu posición? Me gustó mucho, me representó mucho Puyol. Carlos Puyol. ¿El mejor jugador con el que has jugado? Falcao. Bueno, ¿el delantero más difícil de marcar? Neymar. ¿Y el de T más chévere que os diga a su este man Fumbacán? No, Diego Denson, Humaña, Peckerman. ¿El compañero más cansón? Bueno, de los que hacían bromas bastantes, Andrés González, por ejemplo. Cuadrado, Barmero, ya eran canciones, pero en otro sentido, porque te hacían reír. ¿Con qué rival te peleaste bastante en la cancha, obviamente? Con Ezequiel Cano. Y si fuera de equipos, recuerdo mucho la equidad de Alexis García. Esa equidad de Alexis García era, casi que cada partido era una pelea. ¿Una ciudad? Por ejemplo, en la MLS, viviendo en Filadelfia, fue maravilloso. Yo de los años que más pude disfrutar del fútbol, sobre todo, fueron ahí, estando ahí en esa ciudad. ¿El mejor plantel que integraste sin el de Selección Colombia del Mundial de Brasil 2014? América del 2008. ¿Subcampeones en el primer semestre y campeones en diciembre? ¿Un momento en el fútbol que te haya marcado? Jugar una Copa del Mundo, estando en el campo, cantar el himno nacional en una competencia como la Copa del Mundo. Los títulos que tuve la oportunidad de ganar, que fueron varios, no se comparan con la sensación de haber estado dentro de una cancha en una Copa del Mundo, sobre todo la del 2014. ¿Mbappé o Haaland? Mbappé. ¿Equipo en el que te hubiera gustado jugar? Yo creo que es en el París, sobre todo porque me encanta París y por lo que ya es el París hoy en día. ¿Película o serie favorita? No, series. ¿Cuál? Uy, me gusta mucho la de los documentales, hay un, por ejemplo, hay uno que se llama Proyecto Inocencia, o sea, yo soy de hacer maratón en las plataformas. ¿Actor o actriz favorito? Denzel, Denzel Washington. ¿Cantante favorito? Imagino que es alguno de salsa. Sí, Marc Anthony. ¿Una canción? Te amo, de Willy García. ¿Comida favorita? Sancocho, bayuno, pero no con gallina ni pollo, sino con la costillita, el huesito. Muy amable, chao, gracias. Un abrazo. Un abrazo.